mi gente mi gente haciendo la parrillada del día domingo mi gente celebrando el triunfo de nuestro ecuador mi gente me la va a quemar mucho miren mi gente mi gente esto se llama asado mi gente este que se ve ya está aquí dentro vean mi gente venga para brindarles un poquito yo voy a comer en nombre de todos ustedes mi gente juerizo asado mi gente carne asada de buen chancho mi gente y carne de venado mira mi gente ese humo ese ya está mi gente miren mi gente como sale el humo mi gente esa candela ya está mi gente ya está el humo por asado la carnecita de chancho una buena ensalada mi gente mi gente muestra muestra mi gente para que vean que tú vayan a pensar que no hemos asado miren mi gente todo lo que nos vamos a comer dos personas miren miren mi gente trae el agua ahí para apagar de una vez y apágale apágale hay que apagar mi gente después nos vamos a encendiar esta noche miren mi gente miren mi gente como se apaga mi gente suave nomás después se daña el horno mi gente miren muy Software miren miren Acuérdalo bien porque ahí te ves que se puede prender. Mi gente, ya estamos apagando el hornito, mi gente. ¿Hay quien más? Yo todavía quedo. Mira, este es el coro de la iglesia, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mi gente!